Jaja, ese, por el deporte, Lincoln, para de parada, vamos a pasar por Neiva, vamos a Perrera, jajaja, eh, Frey, desgraciado, que lo que, oye está el chacho, tanto, vámonos, que lo que coja es la Yola, que Yola de qué, eh, ni visa, ni pasaporte, están quedao, se tiran los gantes, en operación recate, ay, no, de grano lo mate, deja, Frey, que lo remate, chacho, el malo, un desacate, si yo suelto la macate, si con esto te asustaste, no estás ready pa'l combate, la cabra, a ti que a la mala, tú quieres hablar inglés, coge el traductor y traduce lo que dije aquí, no run, don't treat, we pull on the ice, I fashat to you, fake, we nobody see ya, niggas ain't shit, we're trying to be me, the only one go, ya can do like me, sigan intentando verse mamagüevo, que en algún intento se van a morir, no son drill, me ven y se futran, y tiran su puya hablando de problemas, si yo freno al patio, yo voy que se asustan, si llamo a sabana, la ganga le frena, no veo crecido, bajen de esa nube, cuando hace dos meses me maman las yemas, tumben esa serie de telenovelas, que yo de memoria me sé de sistema, no son profesores, son todos estudiantes, ninguno han entrao a la universidad, sienten los dolores y hacen un mediante, yo estoy aburrido, que quiero guerrilla, manden la Ari, que lo que, que a mi demonio se los voy a mandar, ah no, tranquilo, lo vimos de frente, dale don a ma, cruz pao, eh, eh, causa del bron, el diablo, desgraciado, cuyo me sacara, ah, IG, son de IG na ma, esto es vida real, el diablo, mire el otro allí, agarro, que lo que pone es, que la traque, la traque, la traque, la traque, la traque, ah, bajamos por el patio, sin gale los bagres, conmigo ninguno, yo sale, se muero y todito, no dejen que jale, de lambones pasaron aguares, ustedes son copias TR mundiales, de noche salen los inmortales, si a Jucha los mato, me llevo a unos pares, atrapa y que yo quiero, dale, rompele caraculo, y entre mi dades, habla a mí, de eso lo que tú haces, no llegas a terror, no te quedaste en la base, tengo polvo pa' que quieras darse, no lo vamos a echar, si ella no vale la pena, por penco yo cojo condena, lo vamos a azucar, no más pa' que ellos vean, que no vive en Real San Andrés, si no son de nada, pa' que que frontean, esta vez yo le meto la yema del corre, los panchas son las nueve escuelas, ah, 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 el sueño de ellos es el Estados Unidos, a ustedes los tengo fundido, no ya es que aterro, ustedes no son míos, no relajes que le almo su lío, viven yemas toditos son tomar parrío, ahora van a sentir lo que es frío, si no me respetan los tiro pa' el río, pa' que pa' que Diablo, ya van dos, ¿quién es ese que va a ir? ¿A dónde? ¿Cuál? Ese es KB, eh, ajá, suéltaselo a Frey, ¡Ello Frey! Quema uno y el otro lo prendo, Juan Carreta se fue el sentimiento, en esos tiempos que ustedes llegaron, su operación fue nuestro talento, todos todos hablando de calle, dije que si iba a guerrilla, desde cuando ese penco, dije que estás ready pa' pelear, yo sé que la ma y no la quiere contigo, porque escucho que tú eres un hueguero, ellos sí saben dónde que yo paro, dentro de la serie con los trajeteros, ustedes me pueden tirar, no lo piense dos veces pa' hacerlo, tripies como guajamos, sigan creyendo que esto es Nintendo, ustedes me pueden tirar, no lo piense dos veces pa' hacerlo, tripies como guajamos, no sigan creyendo que esto es Nintendo, se tiran los gantes, en operación recate, hay no de grano lo mate, deja Frey que lo remate, chacho el malón de sacate, si yo suelto la macate, si con esto te asustaste, no estás ready pa' el combate, oigan que lo que es, tres letras, hagan el saludo, que ustedes drilean por uno, la A, la T y la fucking R, tienen que rapear rapa su madre, hey yo Frey, desgraciado, ni le digan na', suelten eso, te quieren banda, eso te quieren los que vayan en Yemen, eso te quieren los que vayan en Dream, tú estás loco, esto es el bron, de verdad, jugo de cemento, ahora, perdona, algún el culo, todo looks a la casa, busc pra dar la cabeza y асибо, guerra束. no me ha querido, tu ves, si it der la cabeza, Gracias por ver el video